Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Inferiores en PF. Mi nombre es Martín Ferrare, bueno, acá tenemos la vuelta de Seba Arias después de una semanita de descanso. ¿Cómo anda, Seba? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Igualmente, muy bien, cuidado en mi lugar por la Día Murquio, que ya no es mi lugar, es un lugar de pasión fortinera, y un día podemos hacerlo un inferior de la 3, así que me parece que podría estar, ¿eh? Sí, 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 seguro. Está siempre invitado, yo le comprometí al aire, así que en algún momento va a volver a aparecer. Bueno, programa bastante completo, Inferiores ante River, Reserva ante Barracas, algunas noticias más dando vuelta por ahí, así que si te parece, bueno, no, pará, antes de arrancar vamos a hacer los parroquiales. Que les suscriban, un like, comenten, compartan, bueno, lo que pedimos siempre es súper importante para nosotros, y es gratis, así que nada más que... Y aparte, lo hacen los pibes, los pibes de la Reserva comparten, la familia, y bueno, a ustedes también, vamos, hay que hacerlo todos, así hacemos que este, el universo de Vélez, los pibes de Inferiores, todos, se suman, así que cuanto más gente, más relevancia le damos al laburo que se hace para el crecimiento de los chicos de Vélez. Exactamente, bueno, si querés empezamos con la Reserva, que lamentablemente no se pudo llevar los tres puntos, partido difícil ante Barracas, empató uno a uno, qué sé yo, me parece que fue un partido complicado, ante un rival que se cerró bien, pero creo que igual Vélez jugó mejor, que es lo que termina siendo importante, ¿no? O sea, a la larga lo que prevalece es el juego, el desarrollo de los chicos, pero bueno, uno cuando ya empieza a pelear el campeonato, hay puntos que por ahí después terminás lamentando, pero bueno, todavía falta un montón y hay que esperar el resultado de River, porque esto lo estamos grabando el sábado, así que bueno, por ahí, después River gana, empata, pierde, no sabemos, con el empate en su momento se subió la punta a la espera del resultado de River, pero bueno, no sé cómo lo viste vos el partido. Y yo creo que, como me subo a tu análisis, de que realmente Vélez fue mejor, fue superior, y muestra que tiene variantes, desde el banco entran y exigen, tuvo situaciones, tal vez en el debe está esto de poder convertir, digamos, porque a lo mejor capitalizar un poco más, pero después cuando analizas en el juego, fuiste superior, y te encontrás en la cima del campeonato, y yo creo que también para los chicos sirve esto, de que a veces los partidos son estos, partidos que uno en la previa parecía que por Cogonia Vélez podía ganarlo fácilmente, y no hay nada fácil. El fútbol es muy complicado, y los equipos se ponen difíciles, y la suerte a veces te esquiva, se junta todo, y te da un empate con un Barracas que no tiene para nada el juego, ni los jugadores que tiene Vélez. No, eso es verdad, eso es verdad, es parte del aprendizaje. Si querés repasamos antes de seguir con el análisis, la formación del equipo del Indio Bravo, el equipo de Juan Enrique, ¿vale? Bueno, formó con Juan Riga, Andrada, Pernicone, De Vito Cano, Bucio, Roldán, Verón, Bosch, Montoro, y Francisco Pozo. La verdad que el único cambio fue el de Bosch por Pimienta, que salió con un golpe el otro día, así que bueno, generalmente se viene manteniendo ya el once inicial, ya casi sale de memoria, ahora Verón está siendo el reemplazante de Thiago Fernández, que ya está entrenando con primera bastante ya seguido, y está teniendo un lugar en el banco de suplentes, así que ya los nombres mucho no cambian, a veces el arquero se usa el viaje o no, pero nada más. No, es que son detalles, realmente como vos decías, ya el mismo la defensa, hoy la defensa con Joaquín García, que estuvo entrenando por la lesión de Jara, tal vez bueno, si Joaquín vuelve a bajar, digamos, y bueno, tal vez ahí cambia, pero Isaias está jugando muy bien, y Cano también, los dos centrales se conocen y juegan de memoria, o sea, está bien, el equipo está bien parado, a mí me resulta muy importante esta sensación que tenés de un equipo consolidado, pero a la vez cuando vos escarabás, digamos, y ves los pibes que hay, tenés desde chicos que vienen entrando seguido, hasta chicos como Mayer Carrizo, que entró el partido, hizo un gol hace unos días, y después en Barracas, bueno, volvió a entrar, entonces vos decís, hay pibes en constante movimiento, una categoría de la reserva, o sea, la reserva con todos los chicos se nutre, y todos rinden, eso está buenísimo, quiere decir que el laburo está dando resultados. Sí, sí, un gran año de la categoría, más allá de, no sé si importa tanto, lo que es ser puntero o no, obviamente, se miden resultados, pero quiero decir, me parece que el resultado en sí es otro, sino como decís vos, es eso, ir moviendo nombres que igual, la estructura no se resiente casi nunca, entonces, eso es lo más importante. aparte, paremosnos así rápidamente, si vos te parás, en, quienes están hoy siendo jugadores, que están ingresando, y con determinación, en primera, son chicos como, como Prestiani, Lenny Lovato, Ordóñez, en primera, que eran chicos que fueron protagonistas, en la, en el subcampeonato, de reserva del año pasado, en el último campeonato, entonces, me parece que siempre es importante estar, ahí, jugando bien, porque, porque, la decantación hace que, con los buenos rendimientos, terminas subiendo, y, el ciclo continúa, así que me parece que está buenísimo, y, obviamente, los pibes deben estar calientes, como una pipa, deben querer ganar, y decir, queríamos ganar, buenísimo más, claro, todos queríamos ganar, pero me parece que, bueno, estamos viendo un Vélez interesante, y bueno, hay buenas noticias siempre, yo, y sabías, andaba a verlo, Jack Sano, y jugando un gran nivel, a mí, Roldán también, me parece que, era cuatro, ¿no? Vos que lo sabís de más chico, juega lateral, y de golpe, lo ves de cinco, y mete como un animal, jugando bárbaro, bueno, todos los de adelante, la verdad que, con mucha, con mucha presencia, así que me parece que, la reserva, más allá de este empate, que a lo mejor tiene un sabor amargo, hoy, es positivo. Sí, 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 a mí, a ver, si hay para destacar, a algunos jugadores, el otro día, me gustó mucho, lo de Pipe Guzio, que siempre, no quiero decir, porque por ahí es una mochila un poco pesada, ¿no? Pero que siempre juega bien, pero, casi siempre juega bien, o sea, vos lo ves, siempre está bien multado, un orden total, sí, 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 llega siempre a todas las pelotas, distribuye bien, entonces, para mí es un jugador que me encanta, y la verdad que, hay que reconocer que, o sea, se ganó el puesto, se convirtió en uno de los pilares del, del medio de Vélez, y el año pasado, recién, ahí alternaba un poco, ni siquiera es que ya era titular, o sea que, tiene 10 partidos quizá de titular, ¿entendés? Entonces, eso es mucho más, valorable. Uno a lo mejor lo tiene, para los que siguen reserva, ¿no? El nombre en la reserva, suena porque estuvo en el banco, pero de titular, consolidado, y desde que se consolidó, es un indiscutido, digamos, es un pibe que, y que se lo ve bien, bien plantado, en la categoría, así que ojalá que, que sea, bueno, igual va a ser el 5B, le calculo, de acá, a, por lo menos, que termine el campeonato, esperando por, por algunos lesionados, que van a seguir sumándose a poquito. Sí, 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 bueno, pero la competencia también enriquece, lo que es al plantel, y va a mejorar los años también, así que eso está, está buenísimo. Otro para destacar, para que me gustó, fue sobre todo el primer tiempo, de Francisco Montoro, que, que lo vi, lo veo en un momento muy bueno, ya de final del año pasado, con, con su categoría, en ese momento, la quinta, hoy ya tiene edad de cuarta, es 2004, y la verdad que, que, que ver la evolución, desde que llegó, hoy, hoy justamente, bueno, vuelvo a repetir, hoy lo estamos grabando un sábado, hoy justamente me crucé en la Villa Olímpica, con, con el padre de los Montoro, Juan Carlos, que estaba viendo el partido de séptima, que después vamos a estar hablando, que jugó Álvaro también, y le digo, estás, me imagino que estás contento, con, con este presente de los chicos, los dos, jugando, uno jugando ya de titular en reserva, el otro empezando, a estar, y la verdad que sí, nada, estuvimos charlando un rato, así que si lo ve, le mando un abrazo grande, siempre, o sea, cuando están los dos juntos, me acuerdo de él, porque debe estar, debe estar bastante, contento, como que el padre, el padre ya, uno sueña con eso, mirá si te llega uno, llegaron los dos, a una reserva de veles, claro, y aparte que vienen, cuando vienen. Sí, y vienen de lejos, es difícil adaptarse, a otra ciudad, a otra provincia, vienen de bastante lejos, de Tucumán, así que, nada, súper, súper valorable, todo el recorrido que están haciendo, pero bueno, volviendo a lo de Frank, me parece que, sobre todo en el primer tiempo, fue uno de los, de los que hizo diferencia, de hecho, bueno, a pesar de, de quizás un mal centro en el gol, después tiene la guapesa de ir, recuperar la pelota, volver a tirar el centro, para que Roldán, eh, pueda hacer el gol, y me parece que, que es algo para destacar, me gustó, después ya por ahí en el segundo tiempo, diluyó un poquito, pero porque también Vélez, al principio, se cayó un poco el segundo tiempo, hasta que después con los cambios, por ahí refrescó un poco, y pudo, otra vez tomar protagonismo, ¿no? Y lo, lo otro, bueno, lo de Roldán, que dijiste vos, para mí es como un ninja, viste, que quizás la gente, no lo ve, tenés que ir a verlo en la cancha, para vos notar el trabajo que hace, quizás, porque por ahí, pasa un poco desapercibido, porque es un tipo que te ordena, que cubre espacios, que también llega al área, porque bueno, de hecho hizo el gol, pero quiero decir, por ahí no, no es alguien que vos, lo destaques por goles, por asistencia, pero el tipo está siempre bien ordenado, es limpio, viste, aparte, esos de que te marcan de verdad, viste, que cuando ves que el otro tiene la pelota, está siempre encima, está presente, digamos, es un, viste, hay jugadores que, como que es un puesto, donde no podés tener lagunas, cuando no la tiene, siempre está metido en el partido, y eso está bueno. Sí, 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 por eso, y bueno, y por último, para destacar para mí, es el ingreso de Mar Carrizo, como dijiste vos al principio, el otro día, hizo un gol contra el Instituto, en su debut, y contra Barracas, tuvo uno o dos chances, que se generó en una, y una corrida, que le mete el cuerpo al defensor, lo tira, y vos decís, bueno, este pibe tiene una viveza, y un recorrido, como si ya jugaras un montón, en esta categoría, y el paso de, de, de tu división, a la reserva, me imagino que debe ser, bueno, por lo que hablamos con los chicos, ¿no? Es otra cosa, entonces, verlo tan, otros físicos, claro, por eso, verlo afianzado, digamos, en ese sentido, de entender ciertas cosas, bueno, te marca, el momento que tiene, bueno, obviamente, pelea con el puesto hoy, con Pozo, con el Toro Ruiz, que por ahí alterna, lo que es el, el puesto ahí, en el banco de suplentes, bueno, puede volver a Zarco, Vélez tiene, una, una gran cantidad de delanteros, pero bueno, me pareció, importante destacar, lo de Maher, que en una semana, pasó de estar jugando, con sus chicos de su división, y después, hoy sábado, jugó de vuelta, pero, el poder insertarse en una reserva, que encima viene bien, siendo más chico, bueno, me parece que es un, un punto a destacar, y para cerrar lo de reserva, hablando de la 2006, también el debut de Bauti Ramírez, el media punta de, de la sexta división, que, eh, debutó, eh, en la categoría, en reserva, en el empate, ante de, ante Barracas, así que, bueno, nuestras felicitaciones para Bauti, que también, otro de los grandes proyectos que tiene Vélez. Y aparte, siempre, felicitaciones para Bauti, y la familia, que siempre empujan detrás, así que, yo me imagino, yo siempre pienso eso, cuando llega un chico, y da el salto de su categoría de reserva, o la reserva primera, me imagino que, festeja el chico, y después, todo el esfuerzo que se hizo atrás, debe ser inmenso, de toda la familia. Es que, eh, que nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces uno sigue, y te pones contento por algunos chicos, que para ahí charlaste, que hablaste, que lo conoces, y te emocionas vos, y no tenés nada que ver. Y vos, siendo hincha de Vélez, ya te ponés contento por el gol, cualquier deporte, juegan al tejo con la de Vélez, y quiero que gane el de Vélez. Por supuesto. Imaginate al fútbol, y cuando ves que encima son gente que les mete un esfuerzo bárbaro, más todavía. Claro. Pero hay informaciones importantes de los chicos. Así es. Dos renovaciones de contrato, una muy pedida, porque, bueno, la gente estaba muy nerviosa con eso, y estaba diciendo, che, cuando renueva, che, cuando renueva, che, cuando renueva. Bueno, le dijimos, nosotros no iba a haber problema en la renovación, así que, nada, Tiago Fernández renovó su contrato con Vélez hasta el 31 de diciembre de 2025. Noticia súper importante, me parece, porque, bueno, era la figura de la reserva. Más que renovar, extendió, digamos. Claro. Habría que... Sí, sí, sí. Acá no vamos a hablar monto de cláusula ni nada, estamos en un ámbito amateur todavía, después lo dejamos para el programa el lunes. Los lunes a las 20 horas, ahí se enteran otros detalles. Claro, ahí se enteran otros detalles. Así que, nada, bueno, muy contento por la renovación de Tiaguito. Importante, porque, bueno, la figura de la reserva y el contrato vencía a fin de año, así que, bueno, es importante que haya firmado su renovación. Y bueno, el otro es Lautaro López, que está lesionado. Todavía no sabemos para cuándo tiene, porque el parte no salió, hace como un mes, pero todavía no salió. lo importante también renovó su contrato hasta la misma fecha, 31 de diciembre de 2025. Importante, otra de la figura de la reserva, con pasados juveniles. Así que, bueno, nada, bienvenido sea para seguir teniéndolos en el club. Aparte, me parece que, más allá de Tiago, que hoy está, digamos, hoy las luces le apuntan, ¿no? Y es el jugador que pasó de reserva a primera, y que realmente el reserva está, está con números bárbaros, y estaba haciendo un gran trabajo, no fue en los últimos partidos, pero tal vez puede volver en cualquier momento, porque también en primera hay movimiento. Yo creo que Lautaro López es súper importante, porque para mí es un jugador que antes de lesionarse, yo lo veo como uno de los jugadores con gran futuro, en un puesto donde tuvo mala suerte, porque se lesionó justo cuando los de, en primera se lesionaron, chicos de su lugar, cinco clásicos como él, hubiera sido una oportunidad bárbara, pero bueno. Es que sí, mirá, ya el otro día hice futurología con lo de Tiago Fernández, le pegué, hice futurología con lo de Maher Carrizo, y le pegué también. Acá no sé si sería futurología, pero algo similar, no me cabe duda que Lautaro López, si no hubiera estado lesionado, quizás hubiera tenido chance de concentrar con la primera. No me cabe duda. Así que, han de esta ola de lesiones, ¿no? Sí, y aparte es un jugador que, digamos, Ordóñez, que está en primera, ha compartido en medio campo Lautaro López y Ordóñez el año pasado. Por eso. Muchos partidos de reserva. Por eso, por eso. Así que estamos hablando de un chico que, aparte es muy convocado para la sub-20, después a lo mejor cuando fueron los cortes, y él quedó a lo mejor un poco más relegado, pero siempre, siempre bien, bien conceptuado. Sí. Ya renovado. Después contamos la clase, todas esas cosas. Eso es lunes a las 20. Lunes a las 20, cuando hablamos de Guita, lo hablamos ahí. Claro, exactamente. Ya que estamos, aprovecho de vuelta, que es like, que se suscriban, que comenten, que compartan. Todo. Es importante para nosotros, y es gratis. No les cuesta nada, así que nos ayudarían un montón. Bueno, y para cerrar. ¿Estuviste en la villa? Estuvimos en la villa, estuvimos con el señor Benazzi, que está metiendo asistencia perfecta, y ya me está asustando. Y a mí también me da miedo, porque algo de quiere sacar, o sea, fan el auto en algún momento. Esta vez me llevaron, así que no puedo, no había nada para hacer. Quizás la cámara nueva, pero bueno, ahí va a estar complicado. Y bueno, y con el señor Emi Curuchaga también, que estuvimos viendo la jornada inferior de Santa River, una buena jornada, como dijimos en el programa anterior, veníamos en una especie de revancha, habíamos perdido los 18 puntos el año pasado, así que Vélez, había una especie de buscar... ¿A matar o morir? Claro, exactamente, una especie de revancha, que por suerte, salió bien, porque la verdad que fue una buena jornada, obviamente no conseguimos los 18 puntos, pero... No, bueno, hubo dos victorias, tres empates, y una derrota, así que saldo positivo ante River. Sí, más que River es una siempre... Es un hueso durísimo, de verdad. En los últimos años está siempre en el top 3, así que de la general, así que siempre son equipos duros. ¿Querés que repasemos los resultados? Dale, dale, dale. En cuarta división hubo empate 1-1, gol del Toro Ruiz. En quinta división hubo derrota 1-0. En sexta división hubo empate 0-0, estas tres se jugaron en el River Camp. Y después la parte más fructífera, en la Villa Olímpica. Los chicos, chicos. Claro, los más chiquitos, exactamente. Séptima división, 2-2 goles de Robeto y Marchi, y la octava división fue 2-0 goles de Guzmán y Verón, y la novena, 2-0 también goles de Policela y de Rivas, los dos de penal. Te hago un recuerdo. Policela viene con goles. Viene haciendo goles, viene haciendo goles, es uno de los máximos goleadores de las inferiores de Vélez, así que sí, viene en un buen momento. Hoy, a ver, hago un reconto rapidito de un minuto para que los que no pudieron verlo, obviamente puedan saber más o menos cómo fue la jornada. Séptima división, el arquero de River fue figura, mereció ganar el primer tiempo, mereció irse dos goles arriba, se fue 1-0 y en 10-15 minutos se lo dio vuelta a River y lo empató faltando 2 o 3 minutos Joel Marchi, después de una buena jugada, abrió Montoro para el Buda Pereira, que metió un centro y Marchi ahí anticipó como pudo, y empató el partido, pero era para ganarlo, porque el arquero de River sacó 4 o 5 mano a mano, terrible. Y bueno, después Vélez, no sé si se distrajo o bueno, aflojó un poquito al principio del segundo tiempo, y en dos llegadas se lo dio vuelta, totalmente inmerecido porque Vélez era más, pero bueno, por suerte pudo rescatar un empate y no irse sin nada. Después ya la octava división, mucha diferencia, mucha diferencia, en 20-25 minutos ya estaba 2-0 arriba, mucha diferencia física, lo cual me sorprendió, y después Vélez se dedicó a controlar el partido, se terminó picando por una patada de uno de River, criminal, que fue con las dos piernas para adelante, el árbitro lo amonestó nada más, bueno, terminó medio picado, y los pibes terminaron festejando bastante la victoria. ¿Más de lo debido? A mí me sonó... O de forma correcta. No, no, correcta, pero cuando vos te das cuenta que era especial, o por cómo se dio el partido, bueno, eso alguno si lo está escuchando, después me voy a mandar un mensaje, aclarar. A lo mejor cuando está caliente, es como que decís, bueno, si festejo, nadie se puede calentar porque festejo. No, el otro se queda más caliente. Claro, sí, sí, sin cargar, sin mala leche ni nada, pero cuando vos lo ves bastante efusivo, bueno, yo no sé si era por la revancha del año pasado, si era porque el partido se picó ahora, si era, bueno, por lo que sea. Pasó. Escuchando, habrá que decir, bueno, después hablaré con alguno, con alguno de los padres. Así que una gran victoria, de una categoría que viene puntera, así que, importante, importante seguir ganando, una evolución terrible de la 2008, así que lo hablamos el año pasado, que hasta la mitad del año pasado le costó un poco, después empezó a levantar, y este año está mostrando que sigue en esa evolución, así que muy contento por los chicos. Y después la novena división, que bueno, otra vez fueron protagonistas los árbitros, Vélez se quedó con 10, a los 10, 15 minutos del primer tiempo, por un exceso verbal, por lo que pude ver, y después descontroló el partido, porque metió una patada a uno de River, o sea, algo le pasó al 9 de Vélez, que no sé qué le habrán dicho, pero estaba totalmente colocado, totalmente descolocado, y lo tuvieron que sacar, porque nunca había alguien tan caliente dentro de una cancha, por lo menos en inferiores, así que Vélez le costó, porque bueno, jugó con uno menos mucho tiempo, pero yo se lo dije a Emi, le digo, Vélez lo va a ganar igual, porque es más, aún con uno menos es más, y la verdad que bueno, lo demostraron, y con dos penales, de Policela y de Rivas, que es el capitán, Vélez lo sacó adelante, y tuvo una victoria muy importante, porque es muy difícil, jugar tanto tiempo con uno menos, y en sí, y seguir siendo superior, son más chicos, y aparte, en la categoría más chicos, las canchas son más grandes, se hacen más grandes, así que bueno, bien, sí, 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 la verdad que sí, y bueno, para terminar, si querés, te digo el destacado para mí, de esta fecha, no tuviste jugadores que hayan metido dos goles, lo cual, no tenés la fácil, no, pero voy a elegir, mirá, le había elegido uno, pero ahora voy a cambiar, voy a cambiar en vivo, no, no, el otro pobre, y porque ya, pero el otro ya fue elegido, así que, no se va a enojar, y en total no se va a enterar quién fue, así que nada, no me voy a poder decir nada, claro, lo voy a elegir a Juan Policela, como el destacado de la fecha, sobre todo porque abrió el partido, con un penal difícil, teniendo como dijimos recién, un jugador menos, durante tanto tiempo, y aparte, porque es un, no, sí, tiró, tiró, iba, no sé, no sé, creo que fue antes de la expulsión, porque bueno, a veces uno sin, sin tener el marcador con tiempo, perdés la noción, un poco, pero tiró una rabona en un momento, tiró dos rabonas, armó, una más una rabona antes de, antes de que se arme el partido, viste, cuando el partido se está, pero, pero tiró, tiró un centro, Seba, que no te puedo explicar, o sea, si yo agarraba la pelota con la mano, y la tiraba así, me salía peor que el centro que él tiró de rabona, le tiró como a 20 metros, es como el bicho, bueno, bien, me gusta, me gusta tener, me gusta, vamos, estamos en una categoría que tenemos varios años, hay que seguirlo, a ver si la rabona, es un sello a la rabona, así que, yo creo, yo creo que ya, viéndolo, ya es claro, es algo que es particular de él, así que, bueno, nada, y bien usada, ni para sobrar, ni cuando va ganando 5 a 0, no, 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 la usa como un recurso, así que, bien, mi elegido es él, así que, bueno, se va, si te parece, vamos cerrando el programa, tratamos de hacer los cuetos, para que no se haga tan largo, pero hablamos de todo, así que, es imposible, no, bueno, pero creo que, creo que fue bastante mejor que otras veces, de los parmetros normales, claro, así que, bueno, nada, nos encontraremos, la semana que viene, con todas las, las novedades de inferiores, de reserva, bueno, infantil, de todo lo que tenga que ver con los infantos juveniles de Vélez, acá estará en Inferiores en PF, te agradezco a vos, agradezco a los padres, a los chicos, y a todos los que siempre nos comentan del programa, y son agradecidos con las fotos, y con toda la info, y bueno, nos encontramos en el próximo programa, ¿te parece? Perfecto, nos vemos, saludos a todos, y bueno, nos esperamos. Chau, chau.